El video está dedicado únicamente a los libros. Cualquier comentario referente a otra cosa será borrado. Y si tú quieres empezar a leer, no sé, al igual que yo te quieres meter en la lectura, en leer un libro, te recomiendo Aura. No es un libro que digamos, al menos para mí, no me pareció muy bueno, pero tampoco es malo. Ah, eso sí, te recomiendo que tengas más de 12 años, porque sí tiene como que algunas escenas de las cuales, si aún eres muy pequeño, no se te va, no lo vas a entender o te va a confundir algunas partes. Son ya un poquito más de la sexualidad. Y bueno, ¿cómo inicia esta historia? Pues, trata de un joven que, ya se me olvidó su nombre, soy muy malo para aprenderme los nombres. Bueno, trata de un joven que, mientras se tomaba su rico, rico café, ¿Por qué entra un café aquí? Bueno, no importa. Leyendo el periódico ve un anuncio de ese solicita trabajo, y el emocionado va corriendo, que hasta creo que se le olvidó pagar su café, va corriendo a la dirección que venía ahí en el anuncio, y se topa con una casa muy, diría rara, pero no, muy antigua. Porque creo que estaban en esas épocas finales de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, dentro de esa casa se encuentra la dueña, la cual le pide al joven, que su trabajo es organizar las memorias de su esposo fallecido. Y constantemente van pasando cosas raras en la casa. Es así, es un libro muy, muy corto, te lo puedes leer en un día, literalmente, yo me lo leí en un día, me desperté de la escuela, y bueno, me desperté de la escuela, a ver, me desperté, y de aquí, bueno, en lo que iba a la escuela, lo fui leyendo, y cuando regresé de la escuela, prácticamente, ya solo me faltaba esto. Esto de aquí, ya solo me faltaba eso, el libro es muy corto. Porque no solo es la, pues su grosor, también es el, el tipo de letra. Ay, en la pantalla sí se ve mucho, espérense. A ver, no se vea tanto. Bueno, creo que aquí. Como pueden ver, es una lectura que, ¿qué será? Una página te la avientas en 30 segundos, si quieres leer rápido. Y sin acá más, es como de misterio, así como que te lo tienes que leer dos veces. Yo me lo leí en la escuela una vez, pero no lo entendí, y ahorita que lo volví a leer, cuando, bueno, lo leí cuando iba en primaria, no, perdón, secundaria. Y pues hasta ahora lo volví a leer, y ya más o menos ya le entendí, porque hay algunas cosas que me quedan de, a qué se trataban de referir. Creo que lo tendría que leer dos veces. No, tres. Pero bueno, acá más, este, es todo lo que tengo que decir. Espero que, bueno, si tú ya has leído este libro, o ya lo vas a leer, si ya lo terminaste de leer, no sé, me gustaría saber tu opinión sobre este libro. Vale, acá más. Lo repito, es Aura, del autor Carlos Fuentes. La editorial se llama Era. A ver si se puede ver. Casi no se ve. Ah, ya sé. Aquí sí se ve. Es la editorial Era. Y bueno, acá más. Es todo lo que tengo que decir. Yo me despido. ¡Sai, sai! ¡Sai! ¡Yonara!